Señores, primer video grabando con la nueva cámara de noticias, así que aplausos. También ayer salió el podcast Calchómetro oficial del canal, así que también gracias por el apoyo, pero siguenle dando el likes y vayan a ver lo que está muy bueno. Y vamos con un video de noticias que está de locos. Por favor, déjenme descansar, me tienen esclavizado. Destellate como campeones, porque Milano no es Mila. ¡HITALIA ES MILA! ¡HITALIA ES MILA! Bienvenidos como siempre, personeros, a un nuevo video de noticias a Semila, la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al papucho le encanta producir para ustedes. Hoy tenemos como siempre un nuevo video y una información sobre el hace milan, por lo cual comencemos con todo este video. Y ahora en que hemos contado papuchos, como siempre, Ando, ese sabroso, rico lino, el like, que es muy importante gente y que muchos de ustedes no dejan, así que dejen ese like ahora, o si no, se lo verán con este papucho molesto, porque estamos en un momento, gente, de puro drama. El mundo de Milán está en llamas y bueno, tengo un montón de cosas que comentar. No sé ni cuánto va a durar esta noticia. Déjenme descansar, por favor. Vamos a tratar con este video, señores, con la gran noticia. Y es que el Milán juvenil, el Milán primavera, clasificó a la final de la UEFA Young League, o sea, la Champions de los Jóvenes, y la va a jugar contra el Olympiacos de Grecia. Eliminó a el Porto de Portugal en peralti, después de un partido épico 2-2 y con el gol del capitán Zeroli para la clasificación. Y bueno, un aplauso al equipo dirigido por Abate. Hubo también un gran discurso donde habló Simic, que es el capitán de este Milán. Y bueno, realmente, gente, aquí tenemos la prueba literal de un Milán primavera que tiene muchos potencial jugadores que puedan ser parte del Milán o hacer una buena carrera. Así que realmente esperemos que la gestión del nuevo entrenador sea la correcta para que al final, pues, el Milán pueda lograr un crecimiento exponencial de estos nombres que tienen el talento y la mentalidad seguramente ya para poderlo explotar. Rafael Leao también puso, pues, digamos que una queja en Instagram, donde puso, pues, una historia diciendo que la gente critica mucho. Y bueno, todo esto, un poco una crítica de Rafa y les dejo la historia. Y bueno, la verdad que yo creo que, bueno, Rafa viene de momentos complicados. También siempre se le pega a él, es lo típico que a la estrella del equipo se le pega mucho, como le pasa a Cristiano. Como le pasaba a Messi. Y bueno, es un poco convivir con, digamos, lo bueno de lo malo o de ser el más importante de tu equipo. Antonio Vitiello informa que Conte no va a firmar por el Milán porque, al parecer, el club no, pues, digamos, que conecta demasiado con la filosofía del técnico. Y bueno, esta es la información de Antonio Vitiello. Como les comenté en el anterior vídeo a este, hay una diferencia muy grande entre las informaciones de cada periodista sobre los técnicos en general sobre el Milán. En los últimos tiempos está todo muy dividido y todo muy contrario a lo que uno dice o opina o informa. Por eso también hay que tener cuidado con la información, ya que en este vídeo más tarde se va a informar de otras cosas que son contrarias a esta información, lo cual es todo bastante raro. También, justamente, por ejemplo, Daniel Long informa que Fonseca puede ser el técnico del Milán para la próxima temporada, ya que, pues, es uno de los perfiles que, inclusive, se ha tenido hasta contactos y, pues, bueno, se le acaba el contrato con el Lille, el equipo con el que está actualmente. Así que, bueno, yo como ya opiné, gente, hice un vídeo especial también sobre el tema Fonseca. Para mí que no es su entonador para el Milán en lo absoluto. Inclusive hay gente que ha desmentido la información de Longo, pero, bueno, la verdad que estábamos en un momento raro de información donde hay que tomar todo con pinzas o, inclusive, nada más verlo y dudar si puede ser real o no, ya que realmente estamos en un momento de mucha incertidumbre. Pero, claro, estoy hablando de nuevos entrenadores de todo esto y, claro, no he dicho lo más importante, gente. Se ha confirmado de forma prácticamente que extraoficial por las dos fuentes más importantes del mundo del fútbol del Milán y del fútbol en general. Fuerzo Romano representando el cacho mercado y el tema de información del fútbol y Mate Moreto, el especialista del Milán, que tiene también mucho acierto en sus noticias porque ambos dicen que Stefano Pioli va a dejar el Milán en la final de temporada. Ya, pues bueno, eso estaba prácticamente que de forma extraoficialmente dicha y por eso también sale tanto del nuevo entrenador. Y por eso, pues también, digamos que resumen, yo creo que era algo obvio. O sea, vamos a salir del Europa League como salimos. Obviamente se va a ir Pioli. Y si vas allá que nos golean en el derbi, ya no hace falta más nada para que esto pase. Pero bueno, por ahora ya me gusta que esté tomada la decisión, que esté también publicado y hecho ya todo bastante claro a nivel de prensa porque espero que si a lo mejor ganamos el derbi o algo así que pueda pasar, no cambien las ideas o cambien un poquito el ambiente. Que siga siendo un ambiente hostil y que a final de temporada llegue el cambio que es necesario de forma exagerada. También Tutospor informa que Ibrahimovic tendría un posible candidato, uno que le interesa y que también, pues justamente informa Tutospor, que sería el nombre de Marc Van Bommel, justamente un exjugador del Milan, actualmente entrenador del Anversa de Bélgica, el Anvert. Y pues bueno, yo creo que, a ver, es un tipo que tiene poquísimas experiencias. Me estaba chequeando su historia y tiene nada más tres equipos dirigidos. O sea, me parece que también es una opción tirando cualquier cosa y yo creo que el Milan no está para buscar una apuesta o algo por el estilo de ver cómo sale, que hay por algo seguro y no es un momento de apostar, sino de ir por la opción más clara y que te pueda dar resultados de forma rápida posible. Tenemos también la primera página de la Gazzetta de los Sports del día de hoy, donde pues claramente de forma evidente y grande informa de que Pioli se acabó, se acabó de su ciclo. El Milan ya lo decidió. Y bueno, gente, más que esto ya no podemos estar contentos. Se acabó el sufrimiento, la verdad. Falta nada más estos últimos partidos. Y bueno, obviamente a ver si nos humillan otra vez en el derby para acabar el sufrimiento. Un sufrimiento que da pera porque yo creo que el día que nos despidamos de Pioli a nivel oficial un poco me va a dar tristeza porque ha sido pues parte, bien o mal, de la familia y nos ha dado grandes momentos. Y creo que también hubiese sido mejor que él mismo hubiese gestionado mejor su carrera. Porque yo creo que el problema de Pioli siempre ha sido ser un poco mediocre y no saber tener buen timing. Pues a lo mejor si se fue seguido hace mucho tiempo en el Milan cuando tocaba no se fue seguido con esta tan mala imagen con la que se va a ir. Así que para mí ha sido un poco tanto el rol del Milan como el rol de él en hacer los tiempos de las cosas de la peor manera y tener que llegar a lo peor posible para tomar cartas en el asunto. También tuvimos una gran polémica. Yo que también yo les había adelantado. Lo comenté también de forma larga y extendida en el video previo a este para no hacerlo de forma reducida en este video de noticias pero igualmente pues les informo para que lo sepan a quien no vio ese video que les he informado que pues el Milan Twitter de la comunidad italiana del Milan en Twitter se puso de acuerdo para reunir dinero y hacer una primera página pagando una publicidad en la cacheta de los por donde pusieran pues una gráfica de un mensaje que la comunidad del Milan quería expresar de forma pública para hacer un poco de revuelo. Este mensaje al final se hizo. Se hizo el pago de la cacheta de los por, había aceptado la gráfica y ayer cuando iba a salir por la noche para ser publicada esta mañana unas 3-4 horas antes se paró esta publicación porque los directivos pues decidieron que no era pues correcto publicarlo. Algunos pues también comentan que fue parado por parte del mismo Milan y bueno la gráfica es esta que ver aquí. Es Antonio Conte pues ligado al estilo Matrix. Es un concepto ligado de Conte como si fuera Neo de Matrix con los números de Matrix que tiene el mensaje en oculto como por ejemplo para mí una de las razones por las cuales no salió esto que hay uno que dice Corea Nelo haciendo referencia a que Milanelo es Corea del Nord por la censura que hay en varios temas y por una especie de dictadura. El 5-0-5 de las formaciones, los 64 goles que nos han metido, el tema también del TUM, el tema también de los derbys que hemos perdido y bueno muchas críticas más también con la Champions llena de pues tearañas en el aspecto que pues bueno que no las hemos ganado hace mucho tiempo. Así que mira, a mí me gusta la gráfica, me encanta, me parece que aparte del tema Corea Nelo que es un poco too much está bastante bien y está épica como está también diseñada por lo cual es una pena que no haya salido pero al final se va a donar el dinero que le va a devolver la cacheta a los fans por no publicarlo y al final igual salió la gráfica porque TuttoSport hizo eco de esta noticia de que no salió y todo esto y también se está hablando en todas las televisiones, en Twitter, en otros medios por lo cual al final sí que se ha dado a conocer la gráfica y la idea del proyecto así que realmente pues bueno, una pena que no haya salido porque era perfecto justo en la noche que Pioli se dice que es que se va a ir y pues bueno, la verdad que también una muestra más de por qué todos queremos a Conte aquí en Italia creo que estamos muy unidos aquí de decir de que Conte es el correcto y por eso pues todos tenemos la esperanza de que se dé o es elegido de la comunidad y yo creo que también de casi todos los periodistas que han escuchado opinar sobre el tema. También el mismo Mate Moreto informó que Lopetegui es un hombre que al parecer ya ha tenido contacto con el Milan que Jengoshi habría llevado un acuerdo económico con el Milan para ser el nuevo entrenador del equipo pero la operación se ha parado hasta ahora por Ibrahimovic que es el que quiere a Conte y que pues están viendo, gestionando lo que va a pasar ya que el Milan no tenía tampoco tan claro el cambio de entrenador por el tema de que si Pioli ganaba la Europa League o algo así pues podrían cambiar las cosas en la temporada y pues también esta es una información para mí importantísima que también la dio Dagos Pia ahí un poco se las mezclé entre los dos medios y yo creo que bueno obviamente este va a estar muy feliz y confiar en Ibra que tiene su mentalidad ganadora y que pues luche por nosotros por dentro del Milan ya que para mí si le dejamos la elección de este técnico que sería muy importante para nuestro futuro a directivos que para mí le hace falta hambre y entender la grandeza de lo que es este Milan pues creo que no vamos a poder atropellar o digamos que chocar con una gran barrera y esperemos que lo sea así esperemos que busquemos la opción que el Milan necesita que es un entrenador que nos dé el salto de nivel el Corriere también en forma de otros nombres porque ha sido una ametralladora de nombres el día de hoy para ser el nuevo técnico del Milan como son por ejemplo del Servi pero habría que pagar una cláusula de 15 millones al Brighton con Seizao, el técnico del Porto y justamente también pues se forman de Lopetegui y bueno, también han hablado inclusive otros medios han hablado de Gallardo he hablado de todos ellos en un vídeo específico hoy mismo, está aquí subido en el canal como también el podcast que también se les recomiendo que hablamos también de todos estos temas ahí en ese podcast que está para mí muy bueno y la verdad que bueno, ahí tienen más el tema en extendido pero bueno, en resumen Con Seizao, me podría gustar la verdad Galtier podría estar ok Lopetegui no, o sea es el pioli español Gallardo puede estar bien pero claro, no hay dije en Europa le falta experiencia pero ha ganado mucho no sé, hay mucha, mucha grava pero obviamente yo quiero a Antonio Conte sin dudas vamos con el posible 11, que ahí Milan pondría contra el Inter este día lunes que ya falta poco para el derby sería con Mañana en la portería Gabia Tomori, Teo en la defensa Musa y Reinders en el medio de campo Pulisic, Loftus, Sheik, Leao y Irú y bueno, ahora se ha transformado Musa en un titular del equipo no lo sé, la verdad que bueno ya gente, ya son pues partidos de aguantar la pela como se dice en Venezuela aguantar la paliza, las piñas y ya que se cae la temporada para liberarnos de este eterno sufrimiento el equipo también informa del entrenador que ya comenté pero al final se me fue la noticia la adelanté antes de decirla bien y es que el equipo justamente de este medio francés informa que han habido encuentros entre el Milan y representantes del entrenador francés para pues hablar la semana que viene y bueno la verdad que no lo sé o sea, creo que Cartier como he hecho un buen nombre lo analizo más de forma extendida en el video aparte aquí en el canal anteriormente también informa que la presencia de Jerry Cardinal está confirmada para el derby este lunes así que bueno perfecto gente o sea, espero que nos humillen o sea, bueno es que verdad como que siempre tengo o sea, es que el problema es que esto también quiero decirlo aquí en este video que hay que entender que está una cosa muy diferente a otra una cosa es el Milan como club como escudo como colores y otra cosa es la dirigencia gente que tiene poder o directivos o quien sea que esté en el Milan ellos son el Milan actualmente sí pero no son el Milan el equipo el Milan por lo cual creo que nos han hecho una cosa muy mala estos últimos años la van telegrata también que es que los fans estemos en contra de la directiva para el bienestar del Milan yo quiero el bien del Milan no de los directivos o de sus ideas sino de que el Milan esté bien y que ellos también vayan acorde a eso y por eso para el bien algunos querían que Pioli perdiera la Europa League para que se fuera al final pasó esto pero partidos como el Inter son partidos que yo como fan del Milan que amando al Milan no quiero que perdemos en lo absoluto y que nos humillen otra vez pero a veces hace falta que también lo hagan para que se den cuenta los benditos directivos que tienen poderes de que no se puede ir por Lopetegui o por algo así o sea es hora de hacer las cosas como hay que hacerlas de la forma correcta Xavi Hernández señores fue un hombre que salió de último minuto antes de subir el video y bueno la verdad que lo propone Di Marcio que al parecer es una posibilidad sabemos que sale el Barça ahora en breves y a ver yo gente no tampoco lo veo como un candidato para el Milan o sea creo que es algo que la verdad no creo que está al nivel de lo que el Milan quiere también por la continuidad que tiene el Xavi en los últimos tiempos ha estado solamente en el Barça no ha tocado el fútbol italiano en su vida la verdad que no me parece una opción acorde a lo que nos hace falta y vamos con el saludo señores un saludo para los que me hicieron en Twitter que son Roger Carpio para Eriquita para Houchoaji Mohamed algo así es un fan de Itachi creo yo para Aegon Stark y bueno nada gente si les quedo como siempre un montón siguen en mi Instagram Twitter TikTok que como siempre es Pipoyol y bueno gente quiero sus opiniones sobre el podcast aquí también díganme si les gustó o no espero que ya lo hayan visto ya que le he metido mucho trabajo y como no lo vean les doy una patada de Kung Fu a lo Ibra pero nada gente fuera de joda ya denle mucho apoyo que está muy bueno el contenido también tienen pues tres videos subidos junto a este mucha información estamos en un momento candente de la temporada más que por el campo de fútbol por lo extrafutbolístico se viene en cambio se viene una posible revolución y la verdad que bueno me estoy bien esclavizado que no paro a hacer contenido y ya quiero descansar por favor se les quiere mucha gente nos vemos como siempre aquí en un nuevo video señores en Pipoyol y aparte video con la nueva cámara eh que facha por favor que edición que calidad que más quieren me quieren ver las naigas ok